El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en un millón. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores, que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles, para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor Siendo las 16, ahora con 31 minutos, vamos a dar inicio a la clase de Biología. Recordemos que ya estamos en la etapa final, por ahí arriba leí que quedaban 60 días, ¿cierto? Yo también había hecho el cálculo, solo 60 días para dar la PSU. Así que vamos a empezar rápidamente con la segunda parte de la organización del sistema nervioso y vamos a ver dos grandes temas, sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso central, nosotros ya mencionamos en parte qué estructuras se encuentran presentes en el sistema nervioso central, ¿cierto? La clase pasada nosotros mencionamos que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que es todo lo que se encuentra dentro del cráneo y además la médula espinal. Hoy vamos a diferenciar todo lo que se encuentra dentro del cráneo, entre cerebro, tronco encefálico y cerebelo. Como pueden ver aquí en la imagen, el cerebro es la parte más grande, la estructura más grande que se ubica dentro del cráneo. Vamos a ver qué es lo que controla el tronco encefálico, que es sumamente importante, es una estructura indispensable que debe funcionar siempre de manera adecuada porque vamos a ver también una lesión en esta zona, ya sea en el mesencefalo, en el puente o en el vulvo raquídeo puede desencadenar una muerte muy rápida. Y la médula espinal que se encuentra desde el vulvo raquídeo hasta la zona sacra, donde encontramos la pelvis. La médula espinal es uno de los centros elaboradores que tiene el sistema nervioso central. Tenemos dos grandes centros elaboradores, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se hace cargo de situaciones más complejas como la memoria, el aprendizaje, pero la médula espinal se hace cargo, además de llevar la información hasta el encéfalo y de devolver la información motora hacia los músculos, se hace cargo de las respuestas reflejas. Que como ustedes pueden recordar, cuando hablamos del arco reflejo, nosotros mencionamos que tiene una función fundamental en la sobrevivencia y en la mantención de las estructuras de manera correcta. Porque, si ustedes recuerdan, yo les puse el ejemplo donde poníamos la mano en una zona caliente y es la médula espinal la que permite que reflejamente nosotros levantemos la mano y podamos mantener la integridad de esos tejidos. Eso, obviamente, luego la información llega hasta el encéfalo y ahí es donde se toma verdadera conciencia de la situación ocurrida y se puede aprender de ella. Pero la médula espinal elabora esta respuesta refleja rápida que no depende de la conciencia, que no depende del encéfalo. Si se fijan, aquí nosotros podemos ver la médula espinal en el centro de la columna vertebral, ¿verdad?, donde tenemos las vértebras. Esta médula espinal es muy pequeñita y si se fijan en el círculo que aparece ahí, pueden observar, aunque se ven bien chiquititas las letras, pero pueden observar que rodeando esta médula espinal se encuentran también las meninges, que son en parte la protección que tiene el sistema nervioso central. ¿Por qué digo en parte? Porque también tenemos otras estructuras. Las óseas, ¿verdad?, en el caso de la médula espinal tenemos las vértebras, en el caso del encéfalo tenemos el cráneo. Tenemos las meninges, que son tres capas, la dura madre, que está más externa, la aracnoides, que está en el centro, y la pía madre, que está adherida prácticamente al tejido nervioso. Y esto también recubre al encéfalo. Y además tenemos el líquido cefalorraquídeo, que circula por, no se ve en mi mano, pero circula a través de la médula espinal por el centro y también la rodea. Y en el encéfalo, la tenemos rodeando el encéfalo y además que fluye por los ventrículos que se encuentran en su interior. Eso amortigua cualquier movimiento brusco, ya que no se puede golpear este tejido nervioso, porque ustedes saben, las neuronas son muy frágiles y no son capaces de reproducirse. Por lo tanto, debe haber una gran cantidad de estructuras protectoras. Y en parte son esas meninges y el líquido cefalorraquídeo. Biología me pregunta, profe, una consulta, ¿qué se refiere con ascenso y descenso de información? Se refiere a que los nervios, que forman parte del sistema nervioso periférico, los nervios sensitivos llevan la información hasta la médula espinal. La médula espinal envía a través de axones la información como impulso nervioso hasta el encéfalo. El encéfalo recibe esta información, la procesa y elabora una respuesta. Esa respuesta vuelve a través de axones que son motores y que se unen a nervios raquídeos, raquídeos, que también son motores y envían la información a los músculos o a las glándulas. A eso hace referencia con ascenso y descenso de información. Es la carretera que lleva las sensaciones hacia el encéfalo y lleva también las respuestas hacia los músculos. ¿Cómo es la distribución de esta médula espinal? Y esto es bastante importante porque deben recordar que la sustancia gris tiene dentro de ella, y por eso es de otro aspecto, es de otra coloración, es porque en su interior se encuentran los cuerpos celulares de las neuronas, que funcionan como el centro elaborador de cada una de las neuronas. Y la sustancia blanca son los axones debido a que están recubiertos por vaina de mielina, si es que lo recuerdan. Entonces, en el caso de la médula espinal, a diferencia del encéfalo, la sustancia gris se encuentra en el interior y la sustancia blanca se encuentra de forma periférica. Esto quiere decir que la información llega hasta los cuerpos celulares en la sustancia gris y se envía a través de los axones de la sustancia blanca hacia los nervios que salen desde aquí. Va a depender de la ubicación de esta médula espinal. Recordemos que parte en el tronco encefálico y termina en la zona sacra. Por lo tanto, muchos nervios van a salir de esta médula espinal y se van a dirigir a estructuras específicas. Entonces, por ejemplo, si este corte de médula espinal lo encontráramos en la zona cervical, vamos a observar que los nervios con los que se une son los que comandan la estructura facial, la forma de hacer gestos, el movimiento de los músculos de la cara, la audición, pero si se une a los nervios que están en la zona sacra, por ejemplo, o en la zona lumbar, que sería la espalda, la espalda baja, va a comunicarse con las extremidades inferiores y con las vísceras. Entonces, eso va a depender. Otra cosa importante es que las vías motoras, ¿cierto?, que provienen desde el encéfalo, se ubican en las astas anteriores. Entonces, me voy a devolver un poquito para que vean esto. La zona ventral, ventral corresponde a la zona del vientre. Pensemos que nosotros somos uno de los pocos mamíferos que caminamos erguidos, por lo tanto, para nosotros es la parte de adelante. Y la zona dorsal es la zona posterior o la zona de la espalda, en nuestro caso. Se denomina ventral y dorsal porque es una forma más genérica de mencionarlo. Y en este caso, la zona anterior sería para nosotros la parte de adelante de la médula espinal. Y la zona sensitiva o las vías sensitivas son la zona posterior o por la espalda. Si nosotros miráramos la médula espinal desde adelante, veríamos solamente axones que son de tipo motor, que bajan la información hacia los músculos. Y la zona posterior en la espalda son axones que suben hacia el encéfalo y llevan las sensaciones, principalmente desde los órganos de los sentidos y desde los receptores. Por otra parte, el encéfalo, que también forma parte del sistema nervioso central, lo podemos diferenciar en tres grandes estructuras. El cerebro, el tronco encefálico o tallo encefálico y el cerebelo. El cerebro tiene una función bastante importante. Tiene que ver con la conciencia, con todo lo que nosotros percibimos del ambiente o percibimos desde nuestro mismo interior como estímulo y también elabora una respuesta adecuada. Y fabrica estas respuestas para enviarlas hacia los músculos. El tronco encefálico es de vital importancia su integridad porque cada una de estas partes, el mesencefalo, el puente de barulio y el vulvo raquidio, como lo vamos a ver posteriormente, tienen funciones autónomas. El latido cardíaco, la deglución, la respiración, tiene centros, por ejemplo, del sueño y la vigilia. Son muy, muy importantes. Y el cerebelo que se hace cargo casi por completo, o sea, casi solito, de todo lo que tiene que ver con el movimiento fino, con caminar, con escribir, con moverse, tiene que ver principalmente con la motricidad fina más que con la motricidad gruesa. Entonces, en el tronco encefálico dijimos que teníamos tres estructuras principalmente. El mesencefalo, la protuberancia anular y el vulvo raquidio. Entonces, el vulvo raquidio es la parte más baja del tronco encefálico, se une directamente con la médula espinal y controla algunas actividades que son vegetativas de forma refleja. Por ejemplo, tiene los centros respiratorios, de la inspiración y la expiración. Tiene el centro cardiovascular en su interior, controla la deglución, el movimiento del epíglotis, ¿sí? ¿Recuerdan lo que es el epíglotis? Que es esta estructura en forma de dedo que tapa la tráquea para que nosotros trayemos y luego la destapa para que podamos seguir respirando. El estornudo, la tos y también tiene los centros del vómito y la regulación de la secreción de los jugos gástricos. Todo eso ocurre o todo eso se fabrica, todas estas respuestas se elaboran en el vulvo raquidio. Por esa razón, una lesión en esta zona produce la muerte inmediata. Una persona, por ejemplo, piensen en las películas de acción, cuando les quiebran el cuello. Un alumno me hizo una pregunta así uno de estos días. Cuando quiebran un cuello, ¿cierto? Las vértebras se incrustan en esta zona del tronco encefálico y eso provoca la muerte inmediata. Puede provocar un paro cardiorrespiratorio porque tiene los centros de respiración y los centros cardiovasculares. Por lo tanto, imagínense un neurocirujano. No va a operar jamás una zona del tronco encefálico, específicamente el vulvo raquidio, porque es absolutamente peligroso. La persona muere instantáneamente, para siempre. Franco me pregunta, ¿a qué se refiere con motricidad fina y gruesa? La motricidad fina tiene que ver con los movimientos finos, los movimientos que necesitan de cierta... ¿cómo decirlo? No recuerdo la palabra. Pero tiene que ver, por ejemplo, con el caminar, con los movimientos que son rítmicos y que deben ser hechos con mucho cuidado, con precaución. Por ejemplo, para escribir, el músculo no puede tener un movimiento muy... el movimiento no puede ser muy brusco. Y tal como dice Sebastián, como enhebrar una aguja, también. Bien. Entonces, ese es el movimiento o la motricidad fina. Y la motricidad gruesa tiene que ver con otros tipos de movimiento. Por ejemplo, con correr, con trotar, con saltar, porque ahí se necesita el movimiento de grandes conjuntos musculares. En cambio, la motricidad fina, no. La protuberancia anular o puente de varolio, se llama de las dos formas, es la porción que está en el centro, ¿cierto? Ese que está engrosado ahí. Y se asocia directamente a través de núcleos con algunos nervios craneales, que salen directamente desde el puente de varolio, salen directamente hacia la zona de la cara, por ejemplo, la zona del cuello. ¿Cuál es su función? Primero, se relaciona directamente con el cerebelo. Y además, se relaciona con la audición. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo escucho un sonido desde allá, es en ese sector donde se genera el movimiento reflejo, donde yo miro hacia el lado. Porque estoy oyendo y, por lo tanto, relaciona el movimiento con la audición. También tiene que ver con la aceleración del pulso, las emociones y con la respiración. Pero no con la respiración como para inspirar y para expirar. Tiene que ver con el ritmo respiratorio. Entonces, por ejemplo, si se lesiona esta parte, la protuberancia, el individuo probablemente puede quedar vivo. No como en el anterior, que era en el bulborraquidio. En este caso, el individuo puede permanecer con vida, pero su respiración se vuelve irregular. Esa es una forma que utilizan los neurólogos o los neurocirujanos para detectar dónde es la falla. Si es en el bulborraquidio, el problema es automático y el individuo muere porque no es capaz de respirar. En este caso, el individuo puede tener apneas, por ejemplo, apneas de sueño, donde esta zona puede estar fallando y, por lo tanto, la respiración no tiene una regularidad ni un ritmo. El mesencefalo es la zona más alta del tronco encefálico y también tiene núcleos. ¿A qué me refiero con núcleos? Ya que nadie me ha preguntado. Un núcleo es una zona pequeñita de sustancia gris donde tenemos un centro elaborador chiquitito, individual, que es exclusivo de esta zona, tanto del mesencefalo como de la protuberancia, como les mencionaba recién, y también el bulborraquidio porque cada uno de esos centros es un núcleo. Entonces, un núcleo es la acumulación o la aglomeración de somas neuronales, de cuerpos celulares, de la neurona. Y se controla con los reflejos visuales y auditivos. Por lo tanto, por ejemplo, si yo oigo algo en algún sector, genera el movimiento reflejo de los ojos y también el movimiento reflejo, no en nuestro caso, pero en otros animales, el movimiento de las orejas. Lo han visto en los perros, en los gatos, las orejas se mueven para detectar los sonidos. Nosotros tenemos que mover la cabeza para poder oír. En caso de una lesión, se produce alteración visual y alteración auditiva. Por lo tanto, un tumor, por ejemplo, ubicado en esta zona, va a provocar problemas de visión y de audición. En este caso, en la protuberancia anular, una lesión o un tumor en este sector va a producir problemas de respiración y además se relaciona con los lados opuestos del cuerpo. La zona de la derecha de la protuberancia va a comunicar con la zona izquierda del cuerpo y viceversa. Se cruzan las fibras. Y la formación reticular, que no es considerada dentro del tronco encefálico, pero es una parte importante. La formación reticular es una zona exclusiva, específica, muy chiquitita, de la protuberancia anular y se encarga de los ciclos de sueño y vigilia. Entonces, una lesión en este sector va a provocar dificultades de sueño, va a provocar estados de conciencia alterados, también puede provocar el coma e incluso la muerte. Se encarga del control motor somático, ¿cierto? Somático, recuerden que tiene que ver con lo voluntario, con lo que yo tengo conciencia conciencia de esa respuesta. Si yo quiero mover mi brazo, ese control es somático porque mi músculo del brazo es voluntario, no se mueve solo. Además, modula el dolor, el sueño y la vigilia y además tiene que ver con el desencadenamiento del vómito, que también es una acción refleja. Y el cerebelo, que es una estructura aparte del tronco encefálico, como les mencionaba, se encarga de todo lo que tiene que ver con la motricidad fina. Tiene que ver con la coordinación. Ahí estaba la palabra porque no fui capaz de decírselo a Franco delante, se me había olvidado, pero tiene que ver con la coordinación, por ejemplo, la mantención del tono muscular. Recordemos que los músculos se contraen cuando nosotros queremos hacer un movimiento, pero cuando nosotros estamos sin realizar un movimiento, de todas formas, se mantienen en una especie de semicontracción. Si el músculo estuviera totalmente descontraído, estaríamos tirados en el suelo y el músculo estaría esparcido, o sea, no podríamos mantener la tonalidad muscular. Por ejemplo, para estar sentados, debe mantenerse de cierta forma una semicontracción de los músculos de la espalda, que deben sostener el tronco. De eso se encarga el cerebelo. ¿Qué ocurre cuando se lesiona? ocurre descoordinación motora y hay pérdida del equilibrio. No se tiene una noción del espacio, no se tiene una noción de los movimientos, por ejemplo, al caminar. El cerebro, que es la tercera parte de nuestro sistema nervioso central, está formado por diferentes lóbulos. Los científicos lo han separado en lóbulos de acuerdo a lo que se conoce. Ustedes deben recordar o saber, si es que no lo han sabido antes, que todos los estudios en el cerebro humano se han dado casi por casualidad. Hay un caso muy emblemático de un individuo, que en este momento no recuerdo el nombre, pero podrían buscarlo porque su historia es bien interesante, que sufrió un accidente y sufrió una lesión en el lóbulo frontal. Le quedó atravesado un fierro en el lóbulo frontal. Por lo tanto, se dañó este lóbulo frontal y fueron capaces de darse cuenta los médicos y los científicos de que sus síntomas se relacionaban con la actividad de este lóbulo frontal y que tenía que ver con el pudor, tenía que ver con la inhibición. Cuando hay una falla en el lóbulo frontal se produce desinhibición. Por lo tanto, el individuo no tiene una conducta socialmente aceptada cuando tiene algún problema en el lóbulo frontal. También, si se fijan, debajo del lóbulo frontal dice área premotora. Toda la zona de la corteza cerebral podríamos hacer un mapa y de hecho existe y en la siguiente está. Podemos hacer un mapa por cada parte de la corteza motora donde podríamos encontrar cierta cantidad de neuronas que se hace cargo de algún músculo y se relacionan directamente. Por lo tanto, está aceptado ya por la comunidad científica que una zona que regula músculos que requieren de mayor control van a ser áreas más grandes en la corteza y zonas que requieren de menor control o de menor movimiento tienen menores porciones. También nos encontramos con la corteza sensitiva donde se encuentran las mismas zonas pero que reciben información de ciertos lugares específicos y recurrentemente ocurre lo mismo donde una zona que recibe mayor información sensitiva va a ser más grande que las zonas que son menos sensitivas. Por ejemplo, vamos a encontrar una representación de la espalda muy pequeñita porque nuestra espalda tiene escasos receptores sensitivos mientras que en los labios o en las yemas de los dedos encontramos una mayor cantidad de receptores por lo tanto en nuestra corteza vamos a encontrar zonas más grandes que reciben esa información. Tenemos también el lóbulo occipital que se relaciona principalmente con la función visual de nuestro cerebro el lóbulo temporal que se relaciona con la audición y también nos vamos a encontrar con áreas específicas que tienen que ver con el lenguaje por ejemplo el área de broca que tiene que ver con lo motor del lenguaje o sea la posibilidad de hablar y el área de bernic que se encuentra en el lóbulo temporal que es sensitivo al lenguaje nosotros oímos y entendemos lo que oímos hablado en el área de bernic pero somos capaces de responder a través del área de broca. entonces lo que les mencionaba recién aquí el encéfalo ¿verdad? el cerebro y si nosotros observamos el cerebro allá área motora somática primaria donde podemos ver cómo se relaciona cada músculo con cierto o con cierta porción de esta corteza motora entonces si se fijan la lengua es controlada la lengua es un músculo ¿verdad? es un músculo bastante grande que se encuentra ubicada en este sector el conjunto de neuronas que controla este movimiento la rodilla el tobillo los pies las manos y el resto de las estructuras del cuerpo también se encuentran en esta zona representados y como ya les mencionaba la cantidad se asigna de acuerdo al número de músculos que controla Giovanna me pregunta ¿eso es el mapa topográfico de que la espalda tiene un sector muy pequeño y que los dedos o la boca un sector grande? ¿es esto que se llaman áreas motoras somática primaria o área sensitiva primaria? en este caso estoy hablándoles de la corteza motora y tiene que ver principalmente claro es un mapa tiene que ver principalmente con el movimiento voluntario recuerden que el resto se controla por el tronco encefálico y el cerebelo pero los movimientos somáticos o sea los movimientos voluntarios se llevan a cabo gracias a la elaboración de la respuesta de la corteza cerebral si yo quiero mover mi pierna se va a activar la zona que aparece marcada ahí donde está ¿sí? esta pierna o esta mano si yo quiero mover la lengua también si quiero mover los músculos de la cara también por lo tanto en esos sectores se encuentra representado y podemos hacer un mapa aquí aparece un mapa la corteza sensitiva que es lo que les mencionaba también esta zona a diferencia de la anterior que se encontraba en el lóbulo frontal en este caso nos encontramos con un área sensitiva en el lóbulo parietal y en este caso es lo mismo fíjense cómo se relaciona a través de un mapa toda la estructura de la corteza del lóbulo parietal tenemos estructuras que son mucho más sensitivas que tienen mucho más receptores sensitivos y que por lo tanto van a tener una representación mayor las manos las yemas de los dedos los labios la lengua los genitales se encuentran todos en mayor proporción no así las piernas la espalda el torso se encuentran en menor proporción representados a través de este mapa y obviamente también tiene que ver todo con la recepción de estímulos porque es el área sensitiva ¿qué estímulos? presión tacto temperatura el gusto etcétera tenemos también la corteza o área de asociación que yo les mencionaba que tiene que ver con funciones superiores que poseemos en parte nosotros como seres humanos como el razonamiento como el lenguaje como la posibilidad de elaborar un lenguaje el razonamiento como ya lo mencioné el aprendizaje la memoria también son parte de esta corteza de asociación otra zona que encontramos dentro de este cerebro es el diencéfalo y podríamos decir que el diencéfalo controla funciones que son involuntarias que son autónomas pero que son de vital importancia por ejemplo se relaciona con la mantención de la temperatura corporal se relaciona también con sensaciones de dolor depresión y tiene que ver principalmente 100% con la sobrevivencia en el tálamo nos encontramos con una estación de procesamiento de la información de amba información la que llega hasta el encéfalo tiene que pasar primero por el tálamo es como el peaje pasa por el tálamo y el tálamo decide hacia donde la envía y la información motora que viene desde la corteza llega al tálamo y el tálamo decide hacia qué nervios tiene que llegar para llegar al músculo que corresponde o a la glándula que corresponde el hipotálamo tiene que ver con la integración emocional del comportamiento y además el hipotálamo es la zona del sistema nervioso central que se relaciona directamente con el sistema endocrino si recuerdan la semana pasada yo les mencioné que el sistema nervioso y el sistema endocrino formaban un subsistema que permite al organismo relacionarse con el entorno por lo tanto en esta ubicación en el hipotálamo es donde se lleva a cabo esta integración el hipotálamo es capaz de generar o de fabricar hormonas hormonas que van a ser almacenadas en una zona que es una glándula la glándula maestra del organismo que es la hipófisis esa hipófisis va a también tener tejido nervioso y tejido endocrino recibe hormonas desde el hipotálamo y las guarda pero también fabrica hormonas y las envía a la sangre por lo tanto el hipotálamo es un centro muy 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 importante regula la sensación de sed regula las emociones fuertes el hambre la saciedad y también los ciclos biológicos como la reproducción el sistema nervioso periférico por su parte está formado por todo lo que se encuentra fuera del eje del cuerpo por los nervios nervios somáticos nervios motores nervios sensitivos todos los nervios que salen o entran a la médula espinal forman parte del sistema nervioso periférico entonces vamos a diferenciarlos y esto se lo van a aprender cuando alguno estudie anatomía humana se va a encontrar con que va a tener que aprenderse todos los nervios ahora no es necesario solo es necesario que sepan que el sistema nervioso periférico son los nervios que se relacionan como aparece en el dibujito con la médula espinal algunos van a ser motores o sea van a salir de la médula espinal para llegar a los músculos y otros van a ser sensitivos van a llegar desde los órganos de las de de los sentidos o desde los receptores de la piel hacia la médula espinal y se diferencian de acuerdo a la zona los nervios sacros cierto que se encuentran en el sacro o sea en la pelvis los nervios lumbares que se encuentran en la zona baja de la espalda los nervios toráxicos o torácicos que se encuentran en la zona del tórax los nervios cervicales y los nervios craneales cuál es la función de este sistema nervioso simpático como lo mencionamos en la clase pasada así vimos un mapa conceptual el sistema nervioso somático o sea el sistema nervioso periférico se diferencia en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo el somático es el que inerva directamente al músculo esquelético cuál es el músculo esquelético el que recubre todos los huesos de nuestro cuerpo y que nosotros podemos mover a voluntad desde la médula espinal salen las ramificaciones que son los nervios y esos nervios llegan hasta las uniones neuromusculares donde existen placas neuromusculares hacen sinapsis con estos músculos y los músculos llevan a cabo la contracción es importante que recuerden que no sólo la célula nerviosa es capaz de excitarse y de producir algún cambio de potencial esto también lo hacen las células musculares por esa razón pueden relacionarse a través de una sinapsis y por esa razón los neurotransmisores sinápticos tienen una influencia o tienen una una repercusión en el músculo y el sistema nervioso autónomo que es la otra sección del sistema nervioso periférico lo van a recordar o deben recordarlo porque se encarga de las situaciones de estrés de las situaciones de alerta en parte porque el sistema nervioso simpático se hace cargo de todas las situaciones de alerta mientras que el parasimpático se hace cargo de controlar este el sistema nervioso parasimpático se encarga de controlar este sistema nervioso simpático baja la intensidad de este sistema por lo tanto se autorregulan hay un momento de estrés el sistema nervioso simpático se activa aumenta la respiración fluye la sangre hacia las extremidades inferiores se dilatan las pupilas se dilatan los bronquios pero al pasar el momento de estrés o de tensión el sistema nervioso parasimpático disminuye todas estas funciones para que finalmente hay una regulación entonces este sistema nervioso autónomo inerva principalmente a las glándulas al músculo liso al músculo cardíaco y a las vísceras entonces va a ser responsable del latido cardíaco va a ser el encargado de por ejemplo inhibir la digestión cuando tenemos activo el sistema nervioso simpático se inhibe la digestión se inhibe la micción también lo único que se va a lograr con la activación de estos sistemas es la regulación de los estados de alerta rocío se confundió con el sistema somático y autónomo el somático controla todo el músculo de tipo voluntario todos los movimientos voluntarios si yo levanto la mano si yo cierro la mano todo eso lo controla el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo controla lo de tipo involuntario la digestión la respiración el latido cardíaco la secreción de sustancias hacia los intestinos etcétera es una gran diferencia entonces ustedes pueden ver en esta imagen la función o en realidad el impacto o cómo funciona el sistema nervioso simpático funciona a través de la hormona llamada adrenalina que en este caso es un neurotransmisor recuerden que la adrenalina y la noradrenalina tenían esa dualidad podían funcionar como neurotransmisor al ser sintetizado en el sistema nervioso o como hormona al ser sintetizado en la glándula suprarrenal entonces la división simpática fíjense de qué zonas salen los nervios salen de la región cervical salen algunos de la región torácica y muy poquitos de la región lumbar mientras que para el sistema parasimpático tenemos directamente desde el vulvo raquidio algunas salidas y tenemos otras en la región torácica y en la región lumbar principalmente y tienen estas funciones por ejemplo el sistema nervioso simpático dilata la pupila el parasimpático hace lo contrario la contrae el simpático inhibe la salivación el parasimpático estimula la salivación entonces ambos tienen se contrarrestan son antagónicos el sistema nervioso simpático relaja los bronquios el parasimpático contrae los bronquios se aumenta el latido cardíaco a través del sistema simpático y del parasimpático se reduce el latido cardíaco importante es que en la zona del riñón se estimula por el sistema nervioso simpático la producción de renina que va a inhibir la micción y el sistema parasimpático inhibe la renina por lo tanto estimula la micción por lo tanto contrae la vejiga también y además obviamente en el sistema simpático podemos encontrar que en el intestino que ahí no aparece si no me equivoco se inhibe la función gástrica mientras que el parasimpático activa la función gástrica una de las explicaciones de por qué nos da sueño cuando comemos porque se activa el parasimpático porque se estimula toda la actividad digestiva por lo tanto al activarse el parasimpático se inhibe el simpático y estamos menos alerta ninguna pregunta partimos con las preguntas con los ejercicios entonces uno frente a situaciones de estrés existen signos que son característicos los cuales se manifiestan por la pérdida del equilibrio entre las divisiones del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático esto se debe a que uno la división simpática se exacerba dos la división parasimpática se exacerba tres la adrenalina aumenta cuál es correcta solo uno solo dos solo tres uno y tres o uno dos y tres rocío hay diferentes acciones que llevan a cabo los lóbulos pero de los que yo les mencioné ahora el lóbulo frontal se hace cargo de o tiene presente la corteza motora el lóbulo parietal tiene la corteza sensitiva los lóbulos temporales de cada uno de los hemisferios se hacen cargo de la audición y el lóbulo occipital se hace cargo de la visión llevo tres respuestas sebastián morrocotudo y ailén carolina alguien más mónica perfecto la respuesta correcta es de uno y tres cuando se pierde el equilibrio entre las dos divisiones por estrés se activa el sistema nervioso simpático por lo tanto uno es correcta y esta lo hace a través de la adrenalina por lo tanto uno y tres son correctas la dos no puede ser correcta porque la división parasimpática disminuye su actividad para que se active la división simpática dos cual o cuales de los siguientes eventos de la deglución esos son controlados por el vulvo raquidio uno cierre de la glotis dos bajada de la epiglotis tres posición de la lengua sobre el paladar duro cual es correcta solo uno solo tres uno y dos dos y tres uno dos y tres la respuesta correcta tal y como dice sebastián carolina mónica y rocío es la c solo uno y dos entonces entonces por qué es la uno y la dos y no podríamos considerar la tres igual lo voy a responder porque tiene que ver con la deglución con el movimiento de la glotis y la epiglotis con lo que ocurre dentro de la faringe no con lo que ocurre en la cavidad bucal recuerden que la lengua es un músculo y por lo tanto se controla de forma voluntaria tres en cuanto a la distribución de la sustancia gris con respecto a la sustancia blanca en los centros elaboradores es correcto afirmar que a es uniforme para todos los centros elaboradores b la blanca se encuentra en la periferia y la gris en la zona central c la gris se encuentra en la periferia y la blanca se encuentra en la zona central d en ambos centros elaboradores se organizan núcleos e cada centro elaborador tiene su propio patrón de distribución de sustancia cuál es la correcta tengo seis respuestas y una sola es la correcta carolina la respuesta correcta es e perfecto e cada centro elaborador tiene su propio patrón de distribución de sustancia tenemos el encéfalo como centro elaborador y tenemos la médula espinal como centro elaborador en la médula espinal la sustancia gris está en el centro como dice la letra b mientras que la blanca es la periferia pero en el encéfalo es al revés la sustancia gris se encuentra en la periferia y la sustancia blanca se encuentra en el centro por lo tanto la única correcta es que cada uno tiene su propio patrón de distribución de sustancia blanca y sustancia gris la respuesta correcta era la e cuatro cuál o cuáles de las siguientes situaciones están reguladas por el sistema nervioso simpático 1 dilatación de las vías aéreas 2 contracción de las vías respiratorias 3 estimulación de la secreción de renina cuál de éstas es la correcta solo 1 solo 2 solo 3 1 y 2 o 1 y 3 la respuesta correcta como bien dice Sebastián Maximiliano y Camila y Rocío es la e solo 1 y 3 sistema nervioso simpático por lo tanto se dilatan las vías aéreas y se estimula la secreción de renina la contracción de las vías respiratorias es provocada por el sistema nervioso parasimpático recuerden simpático es para actuar frente a una posible pelea frente a una posible huida por lo tanto tienen que dilatarse las vías respiratorias para que pueda entrar más aire y podamos obtener más energía y la estimulación en la secreción de renina tiene que ver con la producción de orina cuando estamos en una situación de riesgo de pelea de estrés se inhibe la secreción de esta hormona porque también o producto de esto se inhibe la producción de orina la respuesta correcta es 1 y 3 le damos la bienvenida a la universidad mayor que nos acompaña con su pregunta desafío 5 un grupo de investigadores buscó técnicas que disminuyen el impacto negativo del envejecimiento en el cerebro analizó el efecto de la meditación en la disminución de la materia gris la materia gris es una capa que recubre distintas zonas del cerebro y cuya actividad hace posible todos los procesos cognitivos superiores el estudio comparó un grupo de 100 meditadores con un grupo de 100 no meditadores en edades que fluctuaban entre 24 y 77 años y los resultados arrojaron que los individuos que no meditaban habían tenido una mayor reducción de su materia gris que aquellos que realizaban meditación en relación a la investigación se puede inferir que a los individuos que no meditan presentarán en su vejez una mayor disminución en su memoria a diferencia de los individuos que meditan diariamente b un adulto que medita diariamente probablemente presentara en su vejez una disminución de su materia gris similar a la de un no meditador c el objetivo de la investigación fue analizar la meditación como una técnica para mejorar el aprendizaje en adolescentes d la investigación no es objetiva ya que la muestra no es lo suficientemente representativa y no cuenta con un grupo control para ver otras variables e la hipótesis de la investigación fue el envejecimiento del sistema nervioso central se relaciona directamente con la disminución de la materia gris ¿cuál es la correcta? 5 la respuesta correcta es a los individuos que no meditan presentarán en su vejez una mayor disminución en su memoria a diferencia de los individuos que meditan diariamente perfecto le damos las gracias a la universidad mayor con su pregunta desafía 6 la respiración es un proceso regulado en el sistema nervioso por estructuras que pertenecen al tronco encefálico al respecto ¿qué consecuencia tendrá una inhibición de la protuberancia anular? a producción de apnea y luego desmayo b cese de la respiración c respiración irregular d producción de respiración superficial sin ventilación e aumento del ritmo respiratorio ¿cuál es la correcta? Camila perfecto la respuesta correcta es c respiración irregular recuerden que la protuberancia anular se hacía cargo de el ritmo de la respiración no de la inspiración y la expiración que son parte del pulporraquidio no de el aumento del ritmo respiratorio porque eso tiene que ver con el sistema nervioso simpático la apnea también en el pulporraquidio la respiración superficial también en el pulporraquidio por lo tanto la respiración irregular es la única que corresponde perfecto 7 la formación reticular es de gran importancia para la fuerza aérea debido a que necesitan que el personal pueda a disponer de reservas energéticas aún frente a la disminución del oxígeno b prevenir problemas neurológicos y diferencias individuales c mantener un estado de total alerta en los niveles de conciencia d activar anticipadamente el sistema nervioso simpático e regular su temperatura corporal ¿cuál de estas es la correcta? la respuesta correcta es c mantener un estado de total alerta en los niveles de conciencia recordemos que la formación reticular que era una parte perseverancia se hacía cargo del sueño y la vigilia por lo tanto tiene que ver con el estado de alerta tiene que ver con el estado de estar despierto por lo tanto es la c 8 una persona tiene un accidente automovilístico que le provoca una lesión en la columna vertebral específicamente en la región lumbar en relación a estas situaciones correcto inferir que la persona puede presentar complicaciones como a debilidad y entumecimiento de las piernas b pérdida de control respiratorio cardíaco c pérdida de la sensibilidad debajo de la caja torácica d pérdida de la sudoración y parálisis de tronco y brazos e piernas paralizadas y ligera incapacidad para flexionar los brazos cuál es la correcta la respuesta correcta es a debilidad y entumecimiento de las piernas recuerden que la columna vertebral se divide en regiones y la región lumbar se relaciona directamente con las extremidades inferiores no con las superiores por lo tanto no podría ser la D que dice pérdida de la sudoración y parálisis de tronco y brazos porque estamos hablando de la zona lumbar para que ocurra parálisis de tronco tendría que ser en la zona torácica tampoco puede ser la E porque insisto no tiene que ver con los brazos tiene que ver con las piernas por lo tanto una de las complicaciones será debilidad y entumecimiento de las piernas perfecto 9 a una persona se le detecta un tumor benigno que se ha desarrollado entre el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear ¿qué consecuencias podría presentar el paciente si se le extirpa el tumor y se dañan las fibras de ambos nervios 1 puede presentar complicaciones en el equilibrio 2 puede presentar parálisis facial 3 puede presentar complicaciones respiratorias ¿cuál es la correcta? ¿solo 1 solo 2 solo 3 1 y 2 o 1 2 y 3 perfecto la respuesta correcta es D solo 1 y 2 ¿sí? por descarte complicaciones respiratorias no puede tener porque podría tener pero no producto de esta lesión porque estamos hablando de un tumor entre un nervio facial y el nervio vestíbulo coclear el nervio facial tiene que ver con toda la musculatura de la cara por lo tanto va a presentar parálisis facial lo dice el nombre ¿cierto? pero vestíbulo coclear es el nervio que sale desde la cóclea del oído interno hacia el encéfalo para la audición por lo tanto va a presentar complicaciones en el equilibrio y recordemos que el equilibrio y la audición se encuentran en el mismo órgano 10 un alumno de medicina está analizando 5 pacientes con tumores cerebrales ubicados en diferentes zonas del sistema nervioso central como aparece ahí 1 paciente 1 el tumor es un astrocitoma y la ubicación es en el cerebelo el paciente 2 un glioma del nervio óptico ubicación nervio óptico el 3 cráneo faringioma y está cerca de la hipófisis el 4 tumor de la región pineal y la ubicación es cerca de la glándula pineal y el paciente 5 ependimomas y la ubicación es el revestimiento de los ventrículos del análisis de la tabla es correcto inferir que el paciente a 1 suele presentar síntomas como irregularidades respiratorias y problemas de control hormonal b el 2 suele presentar síntomas como pérdida de la visión y problemas hormonales si se producen tumores en la base del encéfalo c el 3 suele presentar síntomas como problemas en la regulación de la frecuencia y fuerza del latido cardíaco d el paciente 4 suele presentar dificultades en los movimientos respiratorios y la expresión facial y el 5 suele presentar dificultades en la coordinación de los músculos esqueléticos y el control de los movimientos oculares ¿cuál es la correcta? y todos me contestaron correctamente la letra B el paciente 2 suele presentar síntomas como pérdida de visión y problemas hormonales si se producen tumores en la base del encéfalo recuerden que en la base del encéfalo se encuentra la hipófisis que es la glándula maestra del cuerpo por lo tanto se pueden producir problemas hormonales si se encuentra ahí este tumor benigno perfecto ¿alguna duda? no hay preguntas parece entonces la próxima clase seguimos en el sistema nervioso y vamos a ver impulso nervioso impulso nervioso y sinapsis y vamos a ver si alcanzamos a mencionar algo de las drogas así que espero que esté muy bien y nos vemos la próxima semana Luna ¿cuántas clases quedan? uff si nos quedan 60 días calculemos 60 dividido en 7 para ver cuántas semanas nos quedan tendrían que ser como 6 semanas hasta que nosotros terminemos 6 semanas lo que son 6 clases más o menos ¿sí? entonces me dice ahí Rocío ¿qué tipo de nervios tenía el sistema periférico? nervios raquídeos se denominan la otra clase maximiliano es el otro miércoles de esta misma hora borrocotudo ¿siempre la ACTH el neurotransmisor del sistema simpático y parasimpático? no porque es la adrenalina para el sistema simpático y es la se me olvidó el nombre ahora recuerda que la ACTH es la acetilcolina entonces la acetilcolina es la que se encarga del parasimpático ¿sí? entonces nos vemos la próxima semana que estén muy bien y ya la próxima semana nos van a quedar 53 días que estén muy bien chao chao el conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca las ciencias las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos creativos para investigar liderar y trabajar en equipo repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña en las profundidades del océano en la inmensidad del espacio o buscando una probabilidad en un millón es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites para espíritus emprendedores Universidad Mayor